Presentamos el pan de vida, una reflexión de las lecturas y del evangelio del día de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Y cantaré, pues la principal razón por la que vivo es esperar a adorarte. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos. A mi voz suplicante, perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las copas, y le habrás, Señor, que se salvará. Pero de ti procede el perdón, por eso por la muerte veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. 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 Mucho más que la aurora, el sentinero. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Cómo aguarda la aurora, el sentinero? Aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus inigüedades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En el capítulo 3 Todos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos los pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentada una multitud cuando le dijeron, Allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, todos, Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido domingo, hermanos. Nuevamente estamos en este hermoso espacio del pan de vida. Dándole gracias a Dios por sus milagros que ha hecho por nosotros en este mes que estamos iniciando todavía. Dándole gracias también por los beneficios que hemos vivido. Y hoy, escuchando la palabra de Dios de este domingo, décimo del tiempo ordinario. Hoy el evangelio nos está envolviendo algo bien interesante. Los parientes de Jesús versus también los que eran sus enemigos de Jesús. Entre esas sectas que siempre estaban buscándole algo a Jesús, como atacarlo. A veces nos podemos preguntar, ¿Dónde encuentro más mis enemigos sin mis familiares o en la gente que me rodea? Primero los parientes de Jesús llegan. María quizás preocupada un poco por lo que se está diciendo de él. Jesús llega con sus hermanos. Ya conocemos el término hermanos en la parte judía, cultura distintas. Acordémonos que no podemos enfrascarnos de que solo porque dice hermanos, la traducción no significa que Jesús estuvo hermanos. Por tanto, así como en España te dicen tío, oye tío, ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Eso no significa que eres tío. Son formas de decir de cada país. En otros lugares dicen, hola primo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás primo? Y no son primos. Entonces, en esta parte tenemos que ser muy maduros para que no andemos con esos temas que les encanta a veces a nuestros hermanos separados de confrontar. Ya ven, aquí dicen los hermanos de Jesús. Bueno, aclarando esto, ya sabemos que Jesús no tuvo más hermanos. Y bien interesante, pues, llega y la preocupación, pues, lo habían catalogado como loco. ¿Loco por qué? Porque hacía milagros, las comprendía el prójimo, se reunía con la gente que no eran tomados en cuenta, los pobres de Yahvé, como es el Antiguo Testamento. Pero vienen los otros, ya algunos los que lo quieren acusar, y le dicen que ese hombre está poseído y hace signos con el poder de Satanás. Miren, Jesús bien claro, les dice, miren, ¿Cómo puede estar Satanás dividido entre el mismo? Y esto nos enseña algo también, de que cosa que está dividida no subsiste. Y nos pone un ejemplo, una familia dividida no subsiste. Y es cierto, a veces se pelean por herencias, por pedazos de tierra, por un muro, por un techo, y miren, hasta ahí llegaron. ¿Subsisten? No. Por eso la familia, como decía el legado del papá, San Juan Pablo II, familia que reza unida, permanece unida. Jesús tiene claro esto, de que aquellas personas, aquellos grupos, aquellos en los cuales hay uno o dos, creando división, no subsisten. Por tanto, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, o si tú eres líder de algo, o un coordinador, busquemos a aquella persona que está creando división, porque por eso a veces no avanzamos en los proyectos, porque estas personas siempre están sembrando cizaña. a lo mejor córtalos, como dice Jesús, porque de nada sirve, y no crecemos en paz. Entonces les deja claro algo, aquel que peca contra el Espíritu Santo, es reo de muerte. Por tanto, hermanos, tengamos cuidado, de no blasfemar contra el Espíritu Santo. A veces, ¿cuáles pueden ser esas blasfemias? La falta de fe, no invocar los dones del Espíritu Santo, sus frutos. Quizás el Señor te los da y todavía tú dudas. Quizás el Señor te está dando fortaleza y todavía le dice, Señor, es que ya no puedo más, te ha dado sabiduría, te ha dado fortaleza, y tú siempre le estás poniendo ese pero. Entonces, cuidado con esto. Otra forma, el quererme quitar la vida, o el intentar, acuérdense que Dios es un Espíritu de vida, o aquellos que han deseado esto, entonces, están pecando contra el Espíritu Santo, porque ya hemos dicho, Dios es un Espíritu de vida, un Espíritu que te da eso, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Como decía el Evangelio de unos días atrás, tendrás padres, hermanos, pero también entre esas, tribulaciones. Por tanto, es el Espíritu Santo el que te ayuda a seguir adelante. Y bueno, también otra cosa, no andar publicando, picando, o haciendo virales, aquellos chistes, aquellos humores, que tratan, u ofenden, al Espíritu Santo. Que dicen que aquí, la palomita de un lado, que no sé qué, que no sé cuándo, y jajajaja. No, esas cosas, no tienen que ser motivo de risa, porque de verdad, es una ofensa, contra el Espíritu. Por tanto, hermanos, este Evangelio, nos está ayudando, a descubrir cosas. Primero, Dios hace las cosas, los milagros que hace por ti, los hace con la acción del Espíritu Santo. Desde que nos levantamos, ese signo de respirar, y sentir que, ese impulso que nos levantó, es el Espíritu de Dios, que te ha dado una oportunidad de vida. Lo otro, hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús deja claro algo, el tercer momento, la voluntad. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis mamás? Todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, tú y yo, podemos ser hermanos, mamá, de Jesús, cuando cumplimos su voluntad. Y a veces, lo intentamos. Hacemos la voluntad de Dios, aunque cuesta, ahí te estás convirtiendo, en hermano de Jesús, en hermana, en mamá de Jesús, que prestigio más grande. Y algunos piensan, ya ve como, Jesús, desprecia a su mamá, y ya ve que no le dio su honra en ese momento. Ah, digo yo, a veces solo le queda pensar de que ellos no saben, quizás, el trasfondo de esto. Jesús, de esta manera, con estas palabras, estaba honrando a la madre, porque ella fue la primera que dijo, sí, al proyecto grande de traer al Hijo de Dios al mundo. Entonces, nos está diciendo, sean como ella, porque ella también cumplió la voluntad, y fue la primera que dijo, sí, a este plan divino. Cuando está diciendo también la voluntad, que quien es mi madre, nos está diciendo, mírenla a ella. Como dijo allá, en la boda de Cana, y hagan lo que él le dice, dijo la misma Virgen María. Por tanto, hay una conexión filial, entre mamá e hijo, e hijo y mamá, en la que él la coloca, como el signo de que, la mujer más grande de este mundo, hizo la voluntad de mi Padre Dios. Y ella misma dice, hagan lo que él les diga. María, nos está enseñando, a cumplir la voluntad de su hijo, y porque ella, fue la primera, que dijo, sí, a este proyecto hermoso. Y los hermanos, los discípulos, que les costó, sí, que después entendieron, que hasta dieron su vida, por aquel hombre llamado Jesús. Que el Señor nos ayude, en este momento entonces, a olvidar toda división, a no ser personas, que inculcan división, sino más bien, que seas, como dice el canto de San Francisco, instrumento de tu paz. Luego, amar al Espíritu Santo, defenderlo, y no andar blasfemando contra él. Y tres, que así como María, hizo su santa voluntad, también nosotros, aceptemos la voluntad, de aquel, que todo lo puede, y nos ama, tal cual somos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por su amistad, gracias por pasar estos links, y siempre les pido ese like, ese me gusta. Les deseo lo mejor, cuídense mucho, y a seguir en este proyecto, en este mes de junio, que Dios nos está regalando. Y bueno, a comenzar nuevamente, con la ayuda de Dios. Amén. Un gran abrazo. María, sé que estás aquí, escuchando, mi voz, María, sé que estás aquí, regalando, todo tu amor, admiro tu pureza, tu belleza, y tu candor, me sorprende tu entrega, humildad y valor, bien como tú. Amén. Amén. Restric Withoutılı. Amén. Amén. Estre express CAR плохо.